Hola mi gente muy buena yo soy Manuel y bienvenidos nuevamente a mi jardín experimental urbano. En el video de hoy vamos a estar hablando de los árboles frutales enanos. De todo tipo puedes convertirlos en árboles frutales enanos para que te produzcan y se mantengan de un tamaño pequeño para que lo mantengas en maceta o si no quieres que el árbol se vaya muy grande por el espacio que tengas. Entonces para eso hay solución y hoy te muestro como lo puedes hacer y te voy a dar un pequeño recorrido primero por los árboles frutales que tengo que ahora mismo me están produciendo fruta y son enanos o de porte pequeños. Como aquí este es mi longan que normalmente es un árbol que puede alcanzar 20-30 metros de altura y miren que pequeñito me llega creo que por la cintura y miren está produciendo fruta, una deliciosa fruta. No sé si ustedes alguna vez han probado comido longan. Así se ve por dentro. Es de la familia de los mamones y de la litchi. Sabor dulce, una semilla mediana en el medio. Pero excelente y ven como lo mantengo de ese tamaño. Ahora les muestro como es posible esto. Este es mi pequeño árbol de guayaba limón. Miren que pequeño es. Miren la comparación con las llantas. Mide alrededor. Me llega como por el cuello y miren la cantidad de fruta que tiene. Es un tipo de guayaba que el sabor es como un poco alimonado. Aquí tiene un pequeño sapito que estoy molestándolo. Disculpame señor. Que es una guayaba un poco más pequeña que la regular. Miren por aquí esta ya está pintona. Uy madurita. Voy a probarla. Por dentro es blanca. El sabor es un poco singular. Pero es muy, muy deliciosa. Y miren que pequeño tamaño. Estas plantas generalmente son de un porte pequeño. Pero no tan pequeño. Yo diría que puede llegar a medir unos 10 a 15 metros la guayaba. Pero esta mire que pequeñita y está produciendo fruta. Este es mi palo de acerola o cereza. Miren que pequeñito es. Mide alrededor de ancho. Quizás unos 2 metros. Casi 3. Y de alto metro y medio quizás. Y se mantiene produciendo todo el año. Este arbolito generalmente crece hasta unos. Los he visto entre 8 y 12 metros de altura. Pero miren que pequeñito es. Aquí vemos a las. Avejitas trabajando. Y produce fruta casi todo el año. Este es también otro de los arbolitos que siempre aconsejo tener en casa. Pero miren que pequeño se mantiene. La fruta está a alto alcance. Produce bien rápido. Y esto se debe a los diferentes tipos. Hay varios métodos para lograr algo así. Que tus árboles se mantengan pequeños. Que son los esquejes. Injertos. Y acodos. Específicamente este de aquí. Es un acodo. Que ahorita hablamos un poquito más. Acerca de cómo se hace. Lo mismo que la guayaba. Esta guayaba es otro acodo. Y este longan es un injerto. Que no lo injerte yo. Pero ya lo compré injertado. Y ahorita les muestro en qué consiste el proceso de injerto. Quizás muchos de ustedes sepan. Si están vinculados con la jardinería hace tiempo. Quizás ustedes lo sepan. Pero ahorita les muestro de qué se trata. Continuemos. Aquí tenemos estas ciruelas. Que estas son de esquejes. Que un esquejes. Bueno ahorita les explico. Me siento a hablarles de qué. Pero miren. Como este arbolito. Tiene las frutas tan bajitas. Casi pegando al suelo. Una delicia. Es una maravilla. La verdad. Mira esa fruta. A menos de un pie del suelo. A unos 10, 12 centímetros del suelo. Y ahí está la fruta. Porque este árbol viene de un esqueje. Aquí tienen mi pequeña área de experimentación. Miren este. Anón. Este anón es de semilla. Este no es de uno de los métodos. Que yo he usado. Pero hay árboles frutales. Que tú puedes mantener en maceta. Mantener bien pequeños. Y en poco espacio. Y que te produzcan fruta. Como este. Pero este. Para que me produzca fruta. Yo usé un método. De polimización artificial. Yo mismo polimicé. Las flores que tiro. Porque te produce flores. Pero lo más probable es que. No cuajen o no se polimizan. Cuando el árbol es tan pequeño. Es tan joven. Porque este es un árbol de uno. De un año. Un año y medio. De edad. De semilla. Pero existen unos tipos de árboles. Que lo puedes lograr. Entre ellos. Todos los que son. Familia. De la anona. Ahora continuemos. Vamos a pasar a los cítricos. Aquí pueden ver este limón. Miren que belleza de limón. Tan pequeño. Miren que cantidad de fruta. Este es el limón ponderosa. Y aquí tenemos el limón mayer. Que también. Es otro. Muy buen productor. De fruta. Si ven. Todos estos palitos míos. Que están cargaditos de fruta. Tan pequeño. Este árbol no me llega ni al pecho. Y miren. Como tiene fruta. Aquí tienen. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Lo necesario. Para mí. Y para mi familia. Son una belleza. Estos pequeños arbolitos enanos. Ahora. Para tener estos árboles frutales. Que nos gustan tanto. Pequeños. Mantenerlos en un pequeño espacio. Existen tres métodos. Aunque hay algunos tipos de árboles frutales. Que no los necesitan. Como por ejemplo. Las anonas. Las anonas. Te pueden producir. En menos de un año. Sembradas. De semillas. Y como otros árboles frutales. De eso sería. La mora. O quizás. La papaya. Pero la papaya. Ya necesitaría. Más. Espacio. Una. O una maceta. Bien grande. O estar. Sembrada en el piso. Pero. Todos estos árboles frutales. Que yo tengo sembrados. Yo lo puedo tener en maceta. Fácilmente. Porque son. Árboles frutales adultos. Y que no necesitan. Tanto espacio. O quizás una maceta. Grande. Lo suficientemente grande. Para que ellas busquen sus nutrientes. Pero no. No exageradamente. No tanto como la papaya. O la moringa. Que esa es otra de las. De las plantas. Que sí. Necesita un poco. Más de espacio. Para producir. Ahora sí. Los tres métodos son. Esqueje. Injerto. Y acodo. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Pues. Los esquejes. Que son. Yo diría. Que es lo más fácil de hacer. Lo más fácil de lograr. Pero que no funciona. Con todos. Los árboles frutales. Por ejemplo. Funciona fácilmente. Con las anonas. Funciona. Con las cerezas. Con la ciruela estrella. Aquí se funciona. La guayaba. Aunque estas serían. Digamos que de 10 esquejes. Que tú saques. Quizás te salgan 2 o 3. Pero. De las frutas. Que sí. Seguro. Se te da. Las anonas. Las ciruelas. Los jobos. Esas son plantas. Que tú solamente. Le arrancas un gajo. Un gajo. Que esté. Lo suficientemente ancho. De media pulgada. A una pulgada de ancho. Lo pones en la tierra. Con un buen enraizador. Y boom. Ahí tienes. Otro árbol frutal. En eso. Coinsisten. Los esquejes. En este canal. Yo tengo un video. Donde yo. Propague por esquejes. Los cítricos. Que también son otros. Que fácilmente se dan. Por esquejes. Que. Que. Te demostré. Como lo puedes hacer. Tú mismo en casa. La hormona que yo usé. El sustrato. Como lo usé. Y. Te lo di paso a paso. Así que lo puedes buscar. En el canal. Quizás por aquí. Te deje. Una. Una pequeña pestaña. Para que. Vaya directamente. Te lo voy a dejar. También. En la descripción. Pues ahora. Vamos a los acodos. Los acodos. Ya llevan un poquito. Más trabajo. Los acodos. Es básicamente. Tú. Escoges una rama. De un árbol. Que la fruta. Te gustó mucho. Y. 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 Básicamente. Solamente. Le quitas. La piel exterior. La corteza exterior. Se la quitas. En un pequeño tramo. De una sección. De una. Dos pulgadas. De tamaño. Entonces. En esa zona. Tú le pones. Enraizante. Y la rodeas. De un sustrato. Que aguante. Bien. La humedad. O lo puedes hacer cerrado. O lo puedes hacer abierto. Como poner una pequeña macetica. Ahí. Para que. La planta se estimule. Y empiece. A echar sus raíces. Y ya una vez tenga las raíces. Suficientemente gruesas. Y grandes. Esa rama. La puedes cortar. Y sembrar. Es. En eso consiste. El acodo. Aquí les voy a ir dejando fotos. Para que vean. Cómo. Cómo se ve. Un acodo. Entonces. El injerto. El injerto. Es un poquito. Diferente. Pero no. No. No tiene. Un mayor grado de complicación. También lo puedes hacer fácilmente. El injerto es básicamente. Tú. Coges. Una rama. De. Digamos. Un mango. Que te comiste. Y te encantó. Tú coges una rama. De. De la punta. De. De ese mango. Y. Se la pones. A una. De semillas. Encima. Y básicamente. Sellas. Esa área. Lo pones como una estaquita. Lo sellas. Esa área. Lo tapas bien. Para que no entre la humedad. Lo. Si quieres. Lo puedes. Cubrir. Por encima. Para que aguante. También retenga la humedad. Aquí les voy a estar dejando fotos. Y. En unos. O dos meses. Esta plantita. Retoña. El esqueje. Que sacaste. Del. Del primer. Del mango que te gustó. Empieza a retoñar. Y ya. Esa es una planta. Adulta. Porque. Ese esqueje. Que retoño. Ya viene de una planta. Que produce. De una planta. Que ya sabes. Exactamente. La variedad. Que tienes. Y. En eso. Coinciste. Consisten. Los injertos. Generalmente. Los injertos. La planta. En la que tú injertas. Casi siempre. Es una variedad. De planta. Que tiene. De esa planta. Por ejemplo. De los mangos. Que enraice. Muy bien. Y que sea muy resistente. A plagas. En el caso de los mangos. Usan mucho. El. Torpentine. Así le llaman. O es un mango. El mango ese. Que tiene mucha. Mucha hilacha. O mucha. Mucha fibra. Ese mango es el que utilizan. Y encima. Le ponen. El injerto. De la variedad. Que. A ti te gusta. Pues. Esos son. Los tres métodos. Que se usan. En la jardinería. Los tres métodos. Métodos principales. Que se usan. En la jardinería. Para. Tener árboles pequeños. Que te den fruta. Y. Que. Tú sepas. Exactamente. La variedad. Que tú. Consigues. Por ejemplo. Algo que cabe recalcar. Los mangos. Los aguacates. Yo. Personalmente. A mí. Nunca. Me ha salido. Un esqueje. De esa planta. Como cortarle una rama. A un mango. Ponerla. En el piso. Quizá. Taparla. Yo lo he intentado. Y he visto videos. En el que dice. Que si resulta. Pero realmente. Yo. A mí. Nunca me ha resultado. Para los mangos. Y los aguacates. Yo diría. Que es mucho mejor. O un acodo. O un injerto. Pero para plantas. Como la ciruela. La cereza. Cerola. La guayaba. Y todo eso. Se puede hacer esquejes. Se pueden hacer los tres. Pero para los esquejes. No recomiendo. Que lo hagas. En árboles frutales. Como el mamón. La licha. Mango. Aguacate. Porque realmente. En lo que yo he experimentado. No. Da resultado. Dime tú. Si tú. Lo has hecho. Si has logrado. Por ejemplo. Sacar un esqueje. De un mango. Porque yo he visto. Muchos videos. Pero. Y como he dicho. Wow. Quiero intentarlo. Lo he intentado. Y jamás. Se me ha dado. Dime tú. Si lo has logrado hacer. Entonces mi hermano. Quedamos. En que los métodos principales. De propagación. De los árboles frutales. Son. Primero de semilla. Que es la forma natural. Esqueje. A codo. E injerto. No sé cuál sea. La que más te guste. Pero la verdad. Que todas son. Muy efectivas. Solo queda. Que te pongas a experimentarlo. Que te pongas a lograrlo. Para así. Puedas tener. Árboles frutales. Enanos. Y que te produzcan la fruta. Que a ti. Te gusta. Ok. Solo. Me queda pedirte. Que te suscribas. Que me dejes tu like. Que comentes. Tus experiencias. Al respecto. De los esquejes. Injertos. Y los acodos. Y pronto. Voy a estar subiendo. Videos de injertos. Y acodos. Que ha hecho su servidor. A ver. Que tal. Me ha ido. Porque no. No todo. Han sido logros. Así que. Mi nombre es Manuel. Este es mi jardín experimental. Urbano. Nos vemos en un siguiente video. Chao. Chao.